¡Suscríbete al canal! Pero mola prepararlo y que funcione Exacto No mola prepararlo y que pase esto, ¿sabes? Y que no tengas nunca un problema y que randommente deje de funcionar el micro Eso es una mierda Y que si deja de funcionar, lo arregle otra persona Exacto Y que haga así y venga Cinco años streameando y no sabe configurar PPLAV Chat, no es mi puta culpa Lo más probable es que sea el conector de abajo porque lo he cambiado Porque va algo mal que no me había fallado nunca Y coge y me va mal Es que toca de la polla Boom Fixeado chat, let's go Easy clap en el chat El millón lo ha vuelto a hacer No solamente ha hecho que todas las cosas que podían fallar del stream Hayan fallado, sino que encima Boom, lo ha fixeado Wow Otro stream perfecto del millón ¿Sabes qué es lo impresionante? Que van a ver el desastre que es un meme review sin editar Aún se escucha mal No hay ningún chance que se escuche mal Venga va Empecemos Meme review ¿Qué tenemos que poner Reddit? Lo mejor de hace un mes, ¿no? Después de tres meses sin hacer Hashtag Subazón El millón Guau, voy a enchufadísimo con el level up este Yo también, ¿eh? Yo me noto A chuparla Hay que vivir al límite, ¿no? En esta vida, ¿o qué? Sí, bueno, vivir al límite y luego me pegan instaban, ¿sabes? Top del mes Ya has visto el primero, ¿no? Lo he visto, sí ¿Crees que esto es lo ideal? Sí, ¿no? Para banear, ¿eh? Yo creo que no ¿Los puntuamos o qué? El ganador del meme review de hoy se llevará Un premio que lo revelaremos en el próximo video ¡Ja, ja! ¡Cierto! El ochino Jugando al LOL en la segunda pantalla O viendo un directo de El Millón Esa gente Será buena jugando al LOL Es lo que importa en la vida al final Y será bueno en la vida Será buena en la vida, es cierto Y si estás suscrito al millón encima Venga, IlloJuan, jaja Habla Andalú, gracioso ¿Dónde están los memes? Ponlo No te metas con IlloJuan Es buena onda, IlloJuan Me cae bien Meses, así es Gracias a verte Pude salir por fin de plata Para bajar a Bronze People Happy Como ni Saxter En el momento en el que Alex el Capo le caes mal Probablemente a mí me caes bien Y a mí me gusta Alex el Capo Pero Sus gustos son un poco que QW, ¿sabes? Un poco Flanders No le cae mal Han hablado y todo Ya, porque Alex el Capo Siempre dice lo que la gente quiere escuchar Y en el momento en que IlloJuan es famoso Nunca va a decir No creo que sea muy family friendly Alex el Capo tampoco Alex el Capo dice lo que la gente quiere escuchar Si Alex el Capo tuviera 500 viewers Diría Ese tío que me roba viewers Ahora que está ganándose la vida De robarme videos Y mira cómo le va ahora Pero claro Eso es así La estás cagando un poco ¿Por? Whatever No creo que sea así Es mi opinión A ver, en todo lo que hace Acaba haciendo lo mismo Siempre queda bien nivel extremo Si le beneficia decir que se lleva bien con IlloJuan Pues lo va a decir Yo creo que hay más gente Es mi opinión Hay gente que es más queda bien que alguien No, pero no creo que esté diciendo nada malo de nada Simplemente digo de que No me creo lo de que se lleven bien Porque encima he escuchado El cómo ha hablado Alex el Capo Del tema Es en plan No, no nos llevamos mal Lo solucionamos Y mira Pues sin más No tenemos relación Pero ni bien ni mal Eso es literalmente como decir Me renta decir esto Asustado Believer Osfrog Ni un poco dupter Osfrog Mira español un todo Me gusta por el hecho de que La primera imagen salga a Oslo Le da su punto al meme Es cierto Se parece bastante a Oslo en su momento En todos los momentos Se parece bastante de hecho A este chaval Le pones el pelo largo Y le quitas 4 kilos Y es Osfrog en sus primeros videos de YouTube Yo cuando El milló League of Legends Faka sí Es cierto Pero Faka nos decepcionó a todos Pero Faka se ha estado un poco Que flipas Faka empezó fuertísimo Tampoco empezó fuertísimo Fuertísimo me refiero En cuanto a Twitch El content que estaba haciendo Estaba bien No puedes culpar a nadie Yo empecé con un content De puta madre El Solo Q Challenge Y acabé haciendo un content De mierda Que me venían ganas De escupirme a mí mismo Pero Faka además Porque Faka empezó El Solo Q Challenge Con 5000 viewers La primera semana La terminó con 500 Yo que sé Es que cuando quieres ver Algo competitivo Y ves a Faka jugando Zoey cada partida 0-10 En plan cuesta ver eso Chat yo en el Solo Q Challenge Hice el ridículo Nivel extremo Mis streams de este Solo Q Challenge La primera semana Estuvieron bien Las últimas dos semanas Fueron Chernobyl Y me sabe mal ¿Vale? Porque yo quería daros El mejor contenido De todos los streams De Solo Q Challenge Y estoy seguro Que casi todos los streamers Lo hicieron mejor que yo Pero bueno Estaba con muchas cosas En la cabeza Un lucky ¿Quieres darle nota? Un 6 El Mantes 500 LP Escuchó Babi Todas las minitas Están detrás mío Tengo una bandana Re facherita El Mahora De 3 Heart Stuck Todas mis canciones Solo dicen la 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 Ni Saxter no me quiere No tengo bandana Recuperé la bandana De sopa de un macaco En plan Sí que las canciones Dicen la 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 Las mías Y Ni Saxter Oís ha suscrito Diciéndome que era guapo Ni Saxter Se ha suscrito Por 3 meses Hola guapo Wait Pero Ni Saxter Me ha dicho guapo Era una cuenta fake 100% fake Era fake Chat era fake Chat más uno Si era fake Aquí habla el pueblo Ya sabes ¿Cómo las argentinos Ven Argentina? ¿Cómo otros países Ven Argentina? He visto 40 veces Esto y me Pero es que me da igual ¿Sabes? Un 8 Sólido 7 y medio ¿Cómo han reducido La imagen Así no han chantado Es mi call Y cómo se ve Que mide metro y veinte ¿Sabes? Average Sudamerican Estamos en Twitch No puedes decir Marbaridades A ver No es una barbaridad ¿Vale? No Pero la gente En Sudamérica Mide menos De media Está impresionante La chicha Está muy buena Muy buena ¿Habéis visto chat? Mi tutorial Sirve Dice alguien en el chat No está chatada Cabrón Es enano Meme de mierda Pero cualquier cosa Sirve para intentar Revivir el rey De elm Chat Os prometemos Que no vamos a abandonar Más el meme review Van a volver los meme reviews Este meme review Lo va a editar alguien ¿Quién lo edita? Le decimos a Sunte Que lo edite Sí claro Ahora mismo te lo edita No va a editarlo Si no tiene tiempo Sunte Le decimos al mexicano Que edite O solo puede editar Para el cojo ninja Está a full con el cojo ninja Cuando tiene que editar Para nosotros Le pican a la cránea Le pican a la cránea Se le hunda la casa Se le hunda la casa Ya 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 Le queda un tornado encima Predicción En chat de minitas Pues tú este No serías capaz de editarlo ¿No? Yo este Es que es mucho texto Editar esto El canal del LOL O cosas que no requieran Mucho o tal No tengo problema Pero es que es más que nada Porque es que si no No me da la vida ¿Sabes? En plan Si es que tengo que estar Preparando cosas Siempre Ya Predicciones en el chat de minitas Sims No importa que pierdas Siempre te apoyaré Y votaré que puedes ganar Predicciones en el chat de el Easy points Asustado Believer Bastante fact Es cierto ¿Sabes? La realidad por eso Esto es lo que dicen Pero luego Cuando es una partida Rollo importante Y están jugando los puntos Todo el mundo dice Que soy muy malo y tal Pero luego cuando tienen que apostar Es Si voy a Fiddlesticks Apuestan 80% a Believers En plan que sí Que me juego luego un Graves Y apostan como 20% a Believers Pero con Fiddel En plan La gente sabe Sabe lo que hay Chat Es cierto Lo sabéis Sabéis que cuando voy Fiddel No podéis apostar en mi contra Un 7 Bastante factores El meme este Ya un 7 Pop Eres Stanis Haciendo dúo con el Y nota Paul Minima Es muy cierto Un 9 Tu puta madre Le voy a dar un 1 Para que quede aprobado Pero vamos Un 8 y medio Como meme Un 8 Como sensaciones en el cuerpo Un 0 No te ha producido No pero por la canción Porque el grupo Bueno es que no lo puedo decir Que ya lo sé A is for Coax coax B is for Hot gilipollas C Is for Como 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 Durán y ex Que se merece un permaval Lo cosa Se nota que es del mismo sitio Que si no Es el mismo sitio G I Is for Y vice inteta Es tu puta madre Tío Tu puta madre Si te pareció Y vice inteta K Is for El chan Denny Saxton En plan Cada vez Que mueres En plan Pero quitea Y cualquier silencio Y se raya Ya está Pero llega la z Llega la z Ya lo sé 9 9 sólido En la boda de mi prima Cuando salga El solo queue challenge Cierto Desafortunadamente El hijo de puta De flaket Jodió el solo queue challenge Y la nueva norma Del año que viene Es flaket No está invitado Exacto Yo creo que ha sido Una combinación Entre flaket Y riot kales En plan Riot kales Te aseguro Que la smurf queue No existe Chupa la dusty Blue trail Chupa la dusty Este es de hace 21 días Es decir Hace 21 días Ya odiaban a dusty A día de hoy Lo siguen odiando A muerte Más aún ¿Sabes lo que pasa Que hubo uno Lo odiaba todo el mundo Pero cuando entró En el consultorio Que haremos alguno Cierto Después del consultorio Hugo uno Se ganó El corazón del chat ¿Por qué Se adora a uno Y se odia al otro? Hugo uno Color humildad El dusty Palen de blanco Qué coño tío No me jodas Hugo uno Una deidad El dusty Un random besado Cierto Hugo uno Aparece cada cierto tiempo Y es agradable Cierto La aparece de vez en cuando Y es en plan Hostia Hugo uno Tipo high El dusty Aparece en todos los streams Hugo uno Intenta pasar desadvertido Cierto El dusty Llama la atención Siempre que puede Cierto Hugo uno No dona Porque no lo necesita El dusty Dona 57 veces Por stream Hugo uno Fue odiado En sumo tiempo Y lo aguantó Cierto En su momento Fue odiado Pero luego El consultorio A mí me daba hasta Ternura ¿Sabes? Porque es que se le veía Súper buen pana A Hugo uno Yo le voy a dar Un nueve y medio Me ha encantado Le voy a dar un ocho y medio Es un buen lore Salve a Colombia Easy clap Colombia Fuerza Colombia Fuerza Colombia Mira Lisa Estoy salvando el país Así se hace Rafa Es cierto Esto es como una crítica A todos los posturetas Lo típico de Manute Subiendo una foto Con la bandera de Colombia Fuerza Colombia Felicidades Manute Salvaste a Colombia Con tu fuerza Colombia Ha sido gigapostureo Que no lo veo mal Pero es gigapostureo Me refiero Yo apoyo a Colombia No voy a poner cinco tweets De apoyo a Colombia Bueno Todo el mundo apoya a Colombia Todo el mundo quiere Que le vayan bien a los colombianos A diferencia Es que algunos Realmente lo sienten Y otros pues Quieren aparentar Que lo sienten Facts Fuerza Colombia Latinoamérica Representante Wait ¿Qué ponía ahí? ¿Quién chuchas es Paraguay? Oh my god Un siete Lo podrían haber hecho más Se podría haber hecho mejor Sí, sí, sí Vale, yo algunos No los he pillado Algunas representaciones De algunos países Por ejemplo Chile Ah, por los terremotos De Chile, vale, vale Le voy a dar un siete y medio Yo un siete No está mal Faca pidiendo a Riot Que refiere a Diana Para que no se la mane ¿Es Faca? Probablemente A ver, tiene el pelo Coliflor este Ya, pelo polla, sí Burlarse de Venezuela Burlarse de Colombia Malísimo Pero es cierto Porque la gente se ríe de Venezuela Y ya está bien Pero si te burlas de Colombia Está mal Me refiero a Facts No es Facts Porque lo de Colombia Acaba de ocurrir, ¿sabes? Si llevaran tres años así Estaría normalizado Pero sigue siendo Facts Con una hembra humana Como tú Al fin podremos Hibridar las dos especies Soy Miju Este bebé nunca pierde la risa Tío, siempre me gusta Voy a darle un nueve Un ocho Un ocho porque sale Miju La ley de Miju La vida de un fan del Miju Cuando está en un evento Hoy me han humillado ¿Por qué? Porque pierdes todo Y si es una apuesta más todavía Es cierto, tío Pero chat Algún día voy a ganar algo, ¿no? ¿He ganado algo? ¿Alguna apuesta? A Shiro Pero es que Shiro Es que es imposible perder la apuesta contra él Auron es el mejor ¿Cómo supiste ¿Cómo supiste Que estaba viendo GTA Roleplay? Un ocho o veinticinco Sí, un ocho y medio, tío Facts Descripción gráfica De cuando el Dusty Don't ¡No! ¡No! Le han tirado a un tío ¿Qué? Le han tirado a un tío Mira, mira ¡No! No hay medio Es muy bueno Muy, muy bueno 9,75 Para mí es mejor hasta ahora De largo Quiere que le demos beat Por chucarle un meme suyo En plan ¿Eres consciente De que es un honor Para ti? Que el hecho De que hayamos chuclado Un meme tuyo Debería ser algo Que le puedes explicar A tus hijos Cuando tengas Un hijo Podrás decirle El milló Me chucló un meme Que sepas Que los derechos de autor Ahora nos pertenecen Al cien por ciento O sea que incluso Nos tienes que pagar Puto perro Es decir Si has incluso puesto Tu arroba Dentro del meme Probablemente te denunciemos Rip SoloQ Philz Rainman Las pibas ¿Puedes creerlo? Él no lloró En Titanic Que triste ha sido Este SoloQ Challenge Lo siento mucho Voy a compensar Este año Voy a hacer un segundo SoloQ Challenge Diréis ¿Por qué Elm? ¿Porque este Flacket lo ha hecho Poco interesante? No Porque quiero ganar Además Si hacemos Lo que comentaste Es muy tope Ya muy probablemente Nos vayamos a Corea Premundiales Nos vayamos a Corea Como rollo Veintipico días O un mes Llegamos Un SoloQ Challenge Rollo de 10-15 personas En Corea Puede ser muy tope Y tú imagínate Sin Flacket Imagínate Estar todos En la misma zona Y combinarlo Con IRL Con todo el grupo ¿Sabes? Estaría muy guapo Estaría muy guapo Bueno Puede venir la novia De Flacket ¿Por qué me pones esa cara? ¿Tú hiciste la broma Por Twitter? Funado ¿Tú hiciste la broma Por Twitter? Yo no hice una broma Por Twitter Yo no hice ninguna broma Por Twitter No hice ninguna broma Yo vi una foto De Flacket y la novia Y puse Me sigue pareciendo Uno de los fenómenos Más extraños De la naturaleza Lo fético que es Flacket Y lo guapa que es su novia Pero es fact Si no es una broma Bueno Es true Bueno Yo he hecho una broma Es decir Lo tuyo es menos ofensivo Que lo mío No pero porque Lo mío es realidad Lo tuyo es una broma Pues ya está Una broma Lo tuyo es una broma Lo mío es jaz jaz Ocho y medio Ha 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 Y lo tuyo es una broma Gracias.